Música 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 Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Mi cuerpo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está partiendo el foco en dos Cada vez que yo te toco Te toco Como no Si tú a mí me tienes temblando Como no